Saludos compañeras y compañeros miembros de la activa y beligerante Asociación de Educadores Veragüenses. Le extendemos cordial invitación a participar de la Magna Asamblea General Ordinaria este sábado 16 de marzo desde las 8 a.m. del recinto que año tras año nos recibe para llevar a cabo este magno evento, la Escuela Normal Juan de Móstenes Arosemena, es de suma importancia una amplia participación de todas y todos los miembros de nuestro gremio, ya que el mismo se encuentra en estos momentos bajo el ataque del gobierno y de sectores corruptos que intentan destruir la organización más beligerante, propositiva y representativa del movimiento magisterial panameño. Han intentado ensuciar nuestra imagen como dirigente magisterial, llegando incluso hasta la misoginia y la violencia machista. Han violentado el estatuto de la AEB y han realizado otra serie de ataques contra nuestra organización, violentando otras reglamentaciones internas y esos otros ataques que requieren de una acción masiva urgente por parte de cada uno de los miembros de la Asociación de Educadores Veragüenses. Por esta razón solicitamos tu participación masiva, vamos todas y todos juntos a encontrarnos en esta participación de debate, de fortalecimiento, transparencia y democracia en ese órgano máximo, la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Educadores Veragüenses. Recuerden, este sábado 16 de marzo, desde la Escuela Normal Juan de Móstenes Arosemena, 8 a.m. Quien no se atreve a luchar, no merece educar.